Paddy Considini es un actor, director, guionista y músico inglés, hoy interpreta al Rey Viserys primero en la serie House of the Dragon. Su biografía a continuación nace el 5 de septiembre de 1973 en Burton Tren, Stamford, Inglaterra, hijo de padres irlandeses. Tiene 5 hermanos. Dato curioso es que antes de ser actor fue fotógrafo. Hoy está en una banda llamada Reading the Low. Su primera actuación en cine fue en el año 1999 en A Room for Romeo Brasi. En series, su primer fue en el año 2009 en Red Reading. Está casado con Shirley Considine y tiene un hijo llamado Joseph Considine. Filmografía. 1999 A Room for Romeo Brasi. 2000 Last Resort. 2001 Happy Now. The Martins. 2002 Doctor Sleep. In America. La Fiesta Interminable. Bombser. 2004 My Summer of Love. 2005 El Luchador. Stone. 2006 Pup 239. Bosque de Sombras. 2007 Arma Fatal. The Born Ultimatum. 2008 My Sin Bet. 2009 Red Reading. 2010 Submarino. 2011 Las sospechas de Mr. Witcher Blitz. 2012 Now Is Good. 2013 Las sospechas de Mr. Witcher. Murdered in Angel. El Fin del Mundo. 2014 Orgullo. 2014 Orgullo. Las sospechas de Mr. Witcher. Beyond the Parle. Las sospechas de Mr. Witcher. The Tears That Blind. 2015 Chill 44. Miss You Already. Mavet. 2016 La Chica con Todos los Regalos. Piaki Blinder. 2017 La Muerte de Styling. 2018 Fuera de Combate. 2020 The Outsider. 2022 House of the Dragon. Gracias. Y Hasta La Proxima.